Ella fue el culo, yo por el mío, perdimos la cuenta de las veces que nos comimos, sí. Por eso es que buscándola termino, pero es prohibido, no la quieren conmigo. Y ella se escondía otro, y ella estaba con otra, que sería de nosotros, si tuviese tanta gente en contra, en su mirada lo noto. Que yo aún la traigo loca, cuando yo la conocí, la domino, la timide, pero ahora baby, no puedo olvidar tu desnude. Y ella se escondía otro, y ella estaba con otra, que sería de nosotros, si tuviese tanta gente en contra, en su mirada lo noto, que yo aún la traigo loca, cuando yo la conocí, la domino, la timide, pero ahora baby, no puedo olvidar tu desnude. Ellos conmigo ven monstruos, cuando se lo hago, yo siempre la miro al otro, dime qué cartera tú quieres, yo te la compro. Nos grabábamos payacheando con una GoPro, era Leo Vigo porque cumplía en agosto. Se hizo la timida, tenía más estamina que psicotinidad, la intimidad, no hay otra similar, era una mezcla de pasión con agresividad. Y todavía estoy pa' ti, salíamos y tiraban fotos infraganti, tú y yo tengo ya una colección de panties, se supone que no porque eres mi fanatic. Dice que soy versátil, baby yo estoy pa' ti, salíamos y tiraban fotos infraganti, tú y yo tengo ya una colección de panties, se supone que no porque eres mi fanatic. Y ella te consiguió otro, y ella había estado con otra, pero baby que sería de nosotros, si hubiese esta gente en contra. En su mirada lo noto, que aún la traigo loca, cuando yo la conocí, la domino, la timide, pero ahora baby, no puedo olvidar tu desnudez. No puedo olvidar tu desnudez, me tienes esperando a que una llamada me deje, te pinzas y me ve y te calientas a la vez, te piensas encima a mí, terminamos al revés. Odio saber que estoy con otro, otro, a tú no te voy a prender un moto, ya yo no puedo ni ver tu foto, porque si no mami yo me desenfoco. Odio saber que estoy con otro, otro, a tú no te voy a prender un moto, ya yo no puedo ni ver tu foto, porque si no mami yo me desenfoco. Y ella te consiguió otro, y ella había estado con otra, que sería de nosotros, si hubiese esta gente en contra. En su mirada lo noto, que aún la traigo loca, cuando yo la conocí, la domino, la timide, pero ahora baby, no puedo olvidar tu desnudez. Y ella te consiguió otro, y ella había estado con otra, pero baby, que sería de nosotros, si hubiese esta gente en contra. Yo en su mirada lo noto, que yo aún la traigo loca, cuando yo la conocí, la domino, la timide, pero ahora baby, no puedo olvidar tu desnudez. Definitivamente y sin duda, volviendo a marcar otro nivel. Flan, 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 DJ.